¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bandita, espero que se encuentren bien. Yo me encuentro súper mega genial. Y bueno, me presento como en todos los videos. Mi nombre es Julio César, pero toda la bandita me conoce como Pachón. Te invito a suscribirte, a que actives tu campanita de notificaciones. Y bueno, bandita, hoy es inicio de semana. Es lunes y lunes con todas las ganas, con todos los ánimos. Y hoy les traigo un History Time. Y bueno, les voy a contar en esta History Time lo que pasó, lo que sucedió en este sábado, apenas hace dos días. Ya que fue el tercer torneo estatal de Jiu Jitsu. ¿Y qué les puedo decir? Fue una experiencia súper genial. Estuvo muy chido, muy chingón, la verdad. O sea, llegaron de diferentes lugares, muchos competidores, muchos luchadores de Veracruz. Habían extranjeros, también llegaron extranjeros. También de Ocotlán, de Puebla. Por supuesto, si se preguntan que sí hay video, claro que hay video y se los voy a compartir. No quiero comentarles que la verdad estuvimos entrenando súper, súper intenso todos estos días para prepararnos para este gran torneo. Ya les había mostrado a ustedes unas tomas, algunos pequeños videitos. Quienes no sepan, bueno, subo mis historias en Instagram para que me sigan, chicos. Ahí subo mis historias de mis entrenamientos o de mis cosas que hago día a día. En caso de que estuvimos entrenando demasiado, nuestro sensei nos estuvo apoyando demasiado en qué técnicas hacerlas, cómo aplicarlas, ver todos nuestros errores. Ya cuando estábamos preparándonos para llegar al torneo, la verdad, yo estaba muy nervioso porque ibas a conocer a mucha gente, a muchos chavos que la verdad practicaban tantos a día. Y pues, o sea, te podías tocar con alguien que ya te estaba súper experimentado. Lo que primero que hicimos fue llegar, o sea, pagar lo de la inscripción y pues ir a pesarnos. Ya conforme lo que pesabas, pues te iba a tocar con alguien que más o menos, o sea, te tocaba que pesase el mismo nivel. Pero el problema no fue eso, sino la cosa es de que se supone que yo iba a entrar en la categoría menos 70. Pero yo me fui a medir y mi kimono pesaba muchísimo, pesaba como 3 kilos, 600 gramos más o menos. Entonces entré a la categoría de menos 75 con kimono. Lo cual pues yo veía muchísimos que estaban, o sea, más grandes, más pesados que yo. Yo me puse más nervioso porque dije, bueno, en esto yo creo que lo que me va a ayudar va a ser la velocidad. Y en el otro que es Nogi, en ese pues obviamente ya estaba pesando mi 68. Y pues bueno, por aquí les voy a compartir unas pequeñas tomas que hice. ¿Qué onda, Banta? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y pues bueno, fue el torneo estatal de Jiu-Jitsu. Y medallas para la casa. Contento por los resultados. Agradecido con mi sensei y con mis amigos porque me dieron muchísimo apoyo. Y pues a celebrar, descansar un poquito y a comer. Entonces estoy feliz. ¡Vamos, Sus! Y bueno, el caso que primero tocó competir a los pequeñites, a los pequeñines. Primero era esa categoría de pequeñitos. Posteriormente pues ya teníamos que entrar nosotros a prepararnos. Yo estaba también demasiado nervioso. Créanme que un día antes pues era de no comer muchísimo para no estar pesado, para entrar al peso. Ya estando en el evento pues ahora sí que ya estábamos ahí, teníamos hambre. Nos comimos como un, bueno, un bote de agua, un plátano y como una barrita nos dieron para estar preparados. Pero muchos de mis compañeros pues como que ellos no querían consumir nada para no sentirse pesados. Y pues yo dije pues bueno, o sea, duró todo el día. Desde la mañana hasta la noche. Terminó como a las 9 de la noche. Entonces sí fue demasiado desgastante. Bueno, les voy a mostrar porque tuve varias peleas. El problema es de que pues como igual mis amigos estaban apoyando. Porque me tocaba a mí pelear en un lado, a otro amigo le tocaba pelear en otro lado con diferentes contrincantes. Pues tenían que apoyar a cada uno de nosotros. O sea, sí teníamos mucho apoyo de este lado como del otro. Les voy a mostrar uno de los primeros enfrentamientos que tuve. Entonces, uff, aquí sí estuvo muy cansado. La pierna, agarra la pierna. Ahí está, ahí está, ahí está. Pasamos a la hora de premiación. ¡Pazamos a la hora de premiación Juan Sarate, Manuel Bernal, Sebastián García! ¡Suscríbete! ¡Sigue! ¿Por qué chévere? ¡Suelta! ¡Sigue! ¿Por qué sueltas? ¡Ciérrale, Pumartia! ¡Escucha, Pachón! ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Ciérrale, Pumartia! ¡Ciérrale! ¡Ahí, ahí yo! ¡La palaca, el brazo! ¡Busca Tortuga! ¡Eso! ¡Más, más, 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 más! ¡Eso, móntalo, móntalo, móntalo! ¡Vamos, pachón! ¡Vamos, sigue así! ¡Sigue así! ¡Vamos, pachón! ¡No estaba de 100 kilos! ¡No estaba de 100 kilos! ¡Estaba arriba de la pierna! ¡Arriba de la pierna, Seba! ¡Estaba de lado! ¡Area número uno! ¡Estaba! ¡No vas a ver! ¡Ey, gíralo fuerte para acá! ¡Gíralo! ¡Gíralo, gíralo! ¡Gira, gira! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigue! ¡Eso! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Sube la guardia! ¡Sube la guardia, Julio! ¡Sube la guardia! ¡Hacia acá! ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Sigue esa mano! ¡Sigue esa mano! ¡Sube la guardia! ¡Sube la guardia! ¡Sube la guardia! ¡Eso! 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 ¡Gira, gira! ¡Sigue esa mano! ¡Sigue esa mano! ¡Eso! 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 ¡ ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate, párate! la verdad estuvo genial porque al momento de que estás ahí y cuando ves a todo el público de fuera que te está mirando ves a tus compañeros a tus amigos que te están gritando vamos échale tú puedes usar todo esto y si se siente es una experiencia súper súper genial bueno les voy a mostrar el siguiente enfrentamiento también la bueno lamentablemente en este este no pudo ser grabado porque como estaban grabando a dos un amigo que estaba y estaba grabando entonces no podía grabar a los dos pero lo bueno que sí grabó cuando me alzan el brazo de victoria y eso estuvo muy bueno porque me tocó con uno que estaba pesado pero yo estaba entre los nervios y la tranquilidad porque creo que se sabía cómo atacarlo me movía mucho más rápido eso me ayudaba muchísimo entonces cuando aprovecho y le hice una barra al brazo que es jalar con todo no entonces puma jalar con todo aplicársela y de ahí uff igual te pones nerviosísimo y bueno les comparto también la una de las pelas también se grabó pero a las demás me hubiera gustado pero pues bueno les muestro una también que se grabó de enoki en esta la verdad que es era mi fuerte porque como el kimono me pesaba en esta pues ya no tienes eso esos kilos de más entonces aquí sí me sentí más tranquilo si me puse nervioso incluso hasta mi sensei me había llamado mucho la atención o sea me estaba diciendo y comentando que que me aplicara que me pusiera abuso que pusiera atención a las recomendaciones a lo que me decía incluso este momento en el cual yo y yo lo acepto que yo estaba ya con los ganchos en ganchos son poner las piernas así para pensarlo y se me ocurre quitarlo entonces este ahí sí me llama la atención mi sensei porque si ese sí era un gran error que me la podían volver a aplicar y me podían acabar en esa pelea pero pues bueno lo bueno que me apliqué y pues ya les muestro para que ustedes lo vean a los ganchos Marta el gancho, ¿por qué no salgas? Marta el gancho Marta el gancho Marta el gancho Marta el gancho, culo Conte justo atrás de él No te Jordan Digo salto Salto, salto Ahora que podés conterarte él Mientras tú Marta el gancho Marta el Gancho ¡Gracias! 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 Bueno, qué más puedo decirles, chicos Es súper genial, la verdad Es muy bien, se vienen más torneos Incluso se viene un torneo nacional en el cual nos vamos a preparar Es en junio, me parece Pero obviamente hay más torneos Aparte de, o sea, no solo hay de Jiu Jitsu Sino hay de Muay Thai, hay de King Boxing Igual de boxeo Entonces a prepararnos para todo eso Y pues bueno, a celebrar Estuvimos festejando ahí con todos Recibiendo nuestras medallas Las premiaciones, que fue sensacional Aquí tenemos dos medallas para la casa Sin duda, una experiencia muy genial Vamos a seguirnos a prepararnos más Todavía a entrenar mucho más Para que el próximo estemos 100% seguros Pero bueno, vamos a llegar hasta aquí Este history time Espero que te haya gustado Por no bajar en los comentarios Si también practicas alguna otra disciplina de contacto Y sin más que decir Yo me despido Un fuerte abrazo Y también estaré subiendo más videos De entrenamientos De todo esto que tenga que ver Y pues bueno Nos vemos en la próxima Cuídense muchísimo Bye Bye